Hola, muy buenas amigos y amigas de Soporte TI. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el domingo? Espero que muy bien. Mi nombre es Pablo Martínez y voy con un vídeo muy rapidito sobre una cosita que os quería comentar a todos los suscriptores, a todos los usuarios de Soporte TI, a todas las suscriptoras, usuarias de este espacio de formación TI. Y es sobre el tema de las suscripciones. Cuando nos suscribimos a un canal, a lo mejor muchos pensamos que ya automáticamente van a estar llegándonos las notificaciones de este canal, etc. Pero lo cierto es que esta configuración, según vi hace un tiempo, se modificó por parte de YouTube y cuando le damos a suscribir, aquí aparece un pequeño botoncito que es un botón para acceder a más configuraciones. Cuando le damos al botoncito de configuración, se muestra esta ventanita y aquí vemos que está desmarcada la opción que dice recibir todas las notificaciones de este canal. Si queremos que lleguen las notificaciones, pues cuando yo subo un vídeo o cuando el canal tiene una publicación nueva y queréis estar al tanto de todas las cosas que van sucediendo en Soporte TI, pues le podéis marcar esta casillita y si queréis un poquito más de control, pues también podéis administrar la configuración. Yo la voy a guardar primero, ya la tengo guardada y ahora voy a administrar la configuración. Vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí abajo, en suscripciones a canales, por arriba tenéis otras opciones, pero yo voy con la parte de suscripciones a canales, aquí debemos de destacar esta opción, recibir notificaciones por móvil y correo. Esto es una pestaña desplegable que la podemos nosotros ajustar. Tiene un par de opciones solamente. Solo por móvil, solo por correo o móvil y correo. Así que si quieres estar atento, quieres recibir todas las publicaciones de Soporte TI, cuando saco un vídeo, a lo mejor dices, es que ya no me llegan. Puede ser por esto. Así que recuerda revisar esta configuración y no te pierdas ni una sola de las publicaciones de Soporte TI, que son muy interesantes. Y por cierto, la semana que viene vamos a volver con Server 2016, con Windows 10 y bueno, voy a seguir trabajando con muchas, muchas otras cosas más. Os recuerdo a todos que tenéis la plataforma, dándole a este botoncito de aquí, bueno, la plataforma. Tenemos la comunidad privada en Soporte TI, que me sirve en gran medida para poder mantener este espacio en marcha. Y bueno, a través de aquí, pues podréis acceder a interesantes beneficios. Un saludo a todos, un saludo a todas. Que tengáis un excelente domingo y final de semana. Y por supuesto, que tengáis un excelente también e impresionante, increíble, que todo os vaya muy bien estos últimos días, estas últimas semanas del mes. Un abrazo a todos y todas y gracias por estar ahí. Nos vemos. Hasta luego.